Bueno, este ciclo comienza el viernes 21 a las 20 y 30 horas, se llama Ver y Hacer. La motivación de este ciclo de muestras en la Sala Calíbar es que uno puede ir a apreciar obra de arte y también participar quizá en el hacer con los artistas, lo que se llama work in progress quizá en el mundo, que es ver el trabajo que está realizando el artista durante, en el momento en que lo hace. Le pusimos el nombre de Numen, que tiene que ver quizá con la inspiración de los artistas o con los seres que cuidaban los lugares. Entonces de allí va a surgir esta inspiración para la muestra que son las divinidades de Aguitas. Es un placer para nosotros poder traer y conversar con los alumnos y con la gente que asista a la sala, en esta muestra, en esta iniciativa de Leo Bustamante, que es un creador también, en esta muestra que sobre todo es identidad cultural y regional. Yo voy a exponer una serie de pinturas que tengo sobre el tema de las divinidades que yo creo que tendría que ser más difundido, sobre todo a nivel educacional, porque es prácticamente la mitología, es la historia antes de la historia y es una cosa bien fundacional de la Rioja, y a veces no le damos la importancia que tiene. No tiene ningún costo, es libre y gratuito, el ciclo se va a extender durante todo el año, tenemos las muestras confirmadas de este viernes 21, la del 25 de julio donde va a mostrar Diana Guzmán, luego la del 29 de agosto donde se va a mostrar Cestería Riojana, que estamos definiendo todavía la curaduría de esta muestra, y bueno, la que comienza este viernes con estos dos popes del arte riojano, que son Luis Blanchard y Pancho Cabra.